Muy buenas, mi nombre es Isa Martínez, estudiante de sexto a mercadeo. Para mí es un honor estar aquí presentando esta actividad, esta vez en conmemoración del Día de la Mujer. Aquel ser que día tras día da lo mejor de sí, lucha por su futuro para poder sobresalir en el mañana. Bien, para eso tenemos al estudiante Pamela, que nos estará dando una breve descripción de lo que se celebra hoy. Bien, saludos. Se preguntarán por qué cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer tiene como raíces en el movimiento obrero a mediados del siglo XIX, momento en que había una gran expansión y turbulencia en todo el mundo. Así que la mujer comenzó cada vez más a alzar su voz. En 1848, las dos estadounidenses, Elizabeth Candy y Lucretia Amor, convocaron a cento de personas a la Primera Comisión Nacional por los Derechos de la Mujer, ya que ni tenían derechos civiles, sociales, políticos ni religiosos. Hace en hoy más de 45 años que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, haya declarado el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, para así poder eliminar la desigualdad. Muy bien, gracias. Ahora pasamos con un grupo de jóvenes que no tienen un acróstico conmemoración al Día de la Mujer. M. Mujer maravillosa, bonita, eres para mí como una flor. U. Única en el mundo eres tú. J. Juegas con las mariposas todos los días. E. Ejemplo a seguir. Emprendedora, trabajadora, delicada y valiente. Ejre. Ríes en ocasiones felices y afrontas los problemas con la mente en alto. Muy bien, tras ese hermoso acróstico conmemoración al Día de la Mujer, vamos a pasar con un grupo de estudiantes que nos tienen unas dinámicas como frases, poesías alusivas a este día. Vamos a pasar con él. Mujer, a ti que sueñas, luchas y trabajas por construir un mundo mejor. No solamente mereces un día para ser honrada, sino toda una vida para ser amada y respetada. Porque tú eres un ser único e indígena. Mujer, sueña con todas tus fuerzas, con los pies puestos sobre la tierra. No tengas miedo a luchar, porque mujer virtuosa, ¿quién la llama? Mujer, eres más, mucho más que tu cuerpo, tu mente. Eres un ser hermoso, inmortal, eterno, lleno de amor y de luz. Vales oro, valórate. Feliz día a tu mujer divina, valiente, guerrera y bendecida. Que te levantas cada mañana con mucha fe y llevas la vida llena de valores y fortalezas. Gracias por hacer de este mundo un mejor lugar. Hoy celebramos a las mujeres maravillosas y fantásticas. Y tú, sin duda, eres una de ellas. Feliz día de la mujer. Mujeres de fuego, corazones gigantes.